Hola, hijos de su pinche madre. Hoy les quiero hablar de algo diferente. Para ser específico, de la cuarentena muchos aquí se quejan de chingaderas. Por ejemplo, que no pueden ir a un antro a bailar como pendejos. Que no pueden ponerse briagos en un bar. Que no pueden ver a su novio o novia para coger. Cuando hay cosas más importantes. Como la unión familiar. La solidaridad. Es decir, ayudar a aquellos que menos tienen. Y no, no me refiero a esos pendejos que piden dinero. Ni a aquellos culeros que fingen ser discapacitados para arrebatarnos a la verga nuestro dinero que con mucho esfuerzo nos ganamos. Si no a gente trabajadora. Como los vendedores ambulantes. Los campesinos. Los albañiles. Y doña pelos. Que no han podido trabajar. Por esta chingadera de la pandemia. Tampoco debemos dejar de lado la humanidad. Y el respeto. A muchos enfermeros y enfermeras. Se los están vergueando en camino al trabajo. Porque piensan que están infectados. A lo que voy con esto, es que si debemos ser cautelosos. Pero no exagerados. Y violentos. Porque estos cabrones si tuvieran la opción. También se quedarían en casa como nosotros. ¡Suscríbete!